Hola amigos de Prima Perú TV y por fin ya este sábado, mañana mismo, súbete a mi moto tour y estoy más que feliz porque ustedes ya los conocen, Johnny, Ricky y Miguel, así que chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Perú, ¿qué tal es esa ansia? Sumamente contento de estar de vuelta aquí en Lima, muchas gracias por todo el cariño hora, que ustedes siempre nos hacen sentir como en casa, así que estamos muy emocionados y ya listos para mañana. Así es, qué lindo volverlos realmente a ver, estoy emocionada, tiempo que no nos vemos y ahora... ¿Cómo están las cosas, mi amor? ¿Todo bien? Todo está bien. Mándale saludos a Laura de todo el mundo por allá. De todas maneras, te están extrañando, toda la fanaticada, los ha estado esperando ya, ven, ahí, sí, por ahí, de todas maneras y gracias a Día Promotoras, ustedes están nuevamente aquí en el Perú. Sí, sí, riquísimo, y bueno, lo había mencionado, que bonito cuando llegas a estos países, que los promotores son los que crecieron con nosotros, escuchaban nuestra música, crecimos juntos y ahora son los que nos traen a tocar. Y nosotros estamos felices que realmente a los promotores les gustan porque así nosotros disfrutamos de ustedes. Eso es correcto. No, de verdad que estamos muy contentos de estar aquí, le quiero dar las gracias a todos ustedes por el gran cariño que nos han dado, porque déjame decirte, nosotros hace nueve años que no venimos aquí a Perú y con todo y eso, nos recibieron en el aeropuerto, mira cómo está esto, o sea, de verdad que el cariño que nos tiene la fanaticada, este a nosotros es maravilloso y nosotros a ellos es recíproco, les queremos dar las gracias por todo ese amor que siempre nos dan. El mejor, el mejor público. Es que ustedes han marcado toda una época. Vamos de la mano, vamos de la mano juntos y hay que seguir marcando. Exacto. Porque esto no terminamos con lo que estamos haciendo hoy en día, vienen unas cositas nuevas. Sí, es más, he visto ahí a las chicas, a la Club de Fan que están con las fotos desde blanco y negro. Mira para allá, mira para allá. Mira. Tiene que ser la más barata en esa época. Pásenme, mira estas fotos. Que son las chicas de Club de Fan, Dios mío. ¿Recuerdan? Un jovencito, por supuesto, no me recuerdo dónde era esto. Eso no fue aquí mismo. Uruguay. Esto es Uruguay. Ah, ya. Uruguay. Y justamente ahora ustedes han estado también en Venezuela, en México, en Monterrey, en Querétaro. Sí, y continuaremos este, si Dios quiere, de aquí vamos para Colombia, vamos a estar en Estados Unidos, si Dios quiere, para el año que viene ya vamos a estar otra vez en México, vamos para Brasil, vamos para Argentina, vamos, o sea, gracias a Dios nos están saliendo las cosas muy bien y seguiremos por ahí dando batalla. Exacto. Y ustedes todavía además están chibolitos, todavía pueden hacer su coreografía. Bueno, las rodillas, las rodillas a veces duelen, pero no importa. Con poquito de, 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 de vitaminas y eso, pues, que ayuden. Y con esa mina. Además, si también no están como menudo, también ustedes también tienen su corredera como solista. Ah, también, cuando Mikey quiera, él va para allá. Sí, exacto, sobre todo mi, mi carrera como solista. Bueno, en tu caso, tú estás con el derecho, ¿no? Ah, exacto, solito, solito en mi oficina. Ah, exacto. Él es solista en su oficina. Sí, bueno, chicos, por favor, así que inviten, por favor, al concierto a todos sus amigos de Premium Perú TV. Bueno, para todos los amigos de Premium Perú TV, los esperamos mañana en la explanada Holguín, él sube también Mototour, Miguel, Ricky y Johnny la van a pasar brutal. No se lo pueden perder. Ya saben, amigos de Premium Perú TV, están más que invitados con nosotros. Será hasta la próxima. ¡Chau!